En mi carro voy a fumar, es más, voy a bajar la ventanilla para que... Pero es que si usted baja la ventanilla, me coge él, Luis, y la de arriba me asfixio. A ver, pero un momentico, no tengo... ¿Y por qué para aquí? Porque voy a buscar los fósforos porque además en este carro se le robaron el encendedor. ¿Me ayuda con unos fósforos? No, me lo va a ayudar a buscar sus fósforos. Oiga, este es mi carro, la primera vez que me prohíben fumar en mi carro. Un cigarrillo, yo necesito fumarme un cigarrillo... No, qué pena, tranquilo, tranquilo, fume. Yo me quiero tranquilizar de algún... Yo no voy a fumar. Fume. No, 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 no. Qué pena. Lo que falta de respeto con usted, yo no voy a fumar, no voy a fumar porque... Yo... Yo debo esperar un poco. Bueno, muchas gracias. Aunque el que me debería dar las gracias es usted, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Pues porque no se fumó un cigarrillo. Eso quiere decir que yo me gano cuánto tiempo en la vida por no fumar un cigarrillo. Un minuto por cigarrillo, o sea, como unos 20 minutos por cajetilla, mejor dicho esto. ¿Un minuto? ¿20 minutos? Sí, puede ser, eso es mucho tiempo. Sí, cantidad... Ya sé qué es lo que pasa. Usted quiere que yo doy una cantidad de minutos más para que podamos salir más veces por la noche. ¿Algo así? Ay, Dios. Uy, qué calificativo. ¿Eh? Dios. Sí. Pues, no, mentira. Da vida secas. Usted sí, sí, sí. Es increíble. Pero vamos, me voy a poner muy serio. Es demasiado creído. Me voy a poner muy serio. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde quiere que la lleve? No sé, a cualquier sitio. A cualquier sitio. Vamos. Cualquiera no. Esa mujer de lavar y planchar. No, sí, te voy a dar. ¿Usted habla en serio alguna vez en su vida? A veces hablo en serio, a veces... Yo quisiera de alguna manera... Bueno, vamos. Mire esto. Si esta mona tiene fósforo, yo me fumo. Este, bonita, bonita, bonita. Qué pena molestarla. ¿Tiene candela? No, mi vida, qué pena. No fumo. No, no fumo, bonita. Hola, mi vida. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Paso. No, 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 no. Esto. Hueco. O sea que quedamos sin rin. Mejor dicho, estas calles de esta ciudad me van a matar. Van a acabar con todo. Sería muy bueno, además, que los rines trajeran como radares anti huecos y radares anti mujeres bonitas para que los chóferes no se distraigan, ¿no es cierto? No, 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 no. Usted me está diciendo a mí que yo me metí en este hueco porque pasó a esta niña y le pedí candela, ¿no? No, venga, venga. Vamos y miramos qué está pasando. Venga, le parece. Exactamente. Vamos a ver. ¡Qué frío! No. No, 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 no. A ver, mire, ya no se desespere. Simplemente cambiemos la llanta. ¿Dónde está el gato? A ver. No, 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 no. Que vamos a cambiar llanta a estas alturas. Pues claro. Esto es demasiado peligroso aquí, mire. Más bien vamos allá, que parece que es un restaurante. Allá nos cambian la llanta, nos arreglan esto, nos quitan este problema. ¿No saben manejar? Más o menos. Venga, ayúdeme a sacar este carro de aquí. ¿Estás seguro? ¿Por qué dejan las alcantarías destapadas? ¿Por qué vienen, trabajan y dejan todo a medias? Ustedes esta noche están invitados a comer. ¿Ok? Vamos a comer. Esto es lo de menos. Yo compro llanta, rim, lo que sea. No hay ningún problema. No voy a fumar nada de eso. Venda el carro. Venda el carro. Y a la cuenta de un, dos, tres, va saliendo. ¿Qué hay que hacer ahí? Nada, vamos a sacar el carro de acá. Vamos a llevarlo al restaurante como sea. Venda el carro y dice, uno, dos, tres. Cosas que quiero cambiar. Voy a ponerme juiciosa en esa universidad. No es que está malo, si no me sirves para nada. Mojo, ya que lo que usted tanto hacía ahí, no me diga que está suena porque es así, no se la creo. Ay, ¿qué? Vino muy montadorcito, ¿qué? Pues para que vea, señorita, que estoy organizando mi vida. Ay, no, entonces nos vamos a trasnochar hoy. Pues sí, señora, porque como veo las cosas, esto se está poniendo complicado. Las listas se me están haciendo cada vez más largas. ¿Cuáles listas? Hay unas listas que estoy... Ay, a ver, le explico. Esta es una lista de las cosas que quiero cambiar, de la Gaby es que yo quiero ser, ¿sí me entiende? Y esta, pues es una lista de las personas a las que le tengo que pedir disculpas. No puede mirar. Pues así por haberla embarrado, por haberme portado mal con estas personas. A ver si estamos entendiendo bien. Nosotros dos no podemos entrar a este restaurante. Estamos de buenas, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Pero a ver, señor, no, un momentico, en serio, ¿por qué no podemos entrar? ¿Qué es lo que pasa? No, lo siento, la señorita no está vestida apropiadamente. ¿Cómo? No está vestida, sube. Mire, más apropiada que ella no la consiga, por favor. Ya. Bienvenido, es mi niño. Gracias. Ah, ¿por qué? Porque ella sí está vestida apropiadamente, no lo buscó. Claro, sí, semidesnuda, pero apropiadamente. Lo siento, el problema son los tenis de la señorita. Esto no es un restaurante informal. Tenis. Tenis. Mire, usted debería ponerse una penitencia por cada cosa que no haga. ¿Sí me entiende? Para que se automotive y usted logre todas las metas que quiere cumplir. Ay, ¿qué penitencia? Si no llegué temprano, entonces, arrodillada para Monserrate, no, mi hija. ¿Está loca? Casi, casi. Es algo así, sí, señora. Mire, por ejemplo, no alcancía, ¿sí? Usted cada cosa que deje de hacer que esté en esta lista, mil pesitos, dos mil pesitos. ¿Y esa plata es para mí? Ay, salió la interesada de Daisy que siempre me anda pidiendo plata. Claro, ahora se quiere hacer millonaria a costa de mis errores. ¿Quién dijo? No, señora, yo no necesito eso. Lo que pasa es que yo sí necesito que usted cumpla sus metas. ¿Qué hice? ¿Se le apunta o no se le apunta? Pero es que me dio por donde más me duele, donde no tengo... Bueno, hagamos una cosa, dos mil no, de a mil. De a mil pesitos por cada tarea que yo no haya cumplido y verá que se va a quedar con las ganas de llenar esa alcancía. Pero usted compra la alcancía que hice. Ay, ya va a decir. Encima que le ayudo, me toca sacar de mi bolsillito. Pero si quiere que yo le llene... Bueno, hagamos una cosa. Escribamos eso ya acá. Un tratado. Bueno, escriba. ¿Sí? Escriba lo que le voy a dictar. No, señora, yo lo escribo y usted lo firma. Uy, desconfiada. Yo, Gabriela Chávez. Créanme que esto no puede ser. Es decir, esta no es la noche ideal de la primera cita. Hamburguesa, pinchazo, demás. Bueno, una aclaración. Si usted no viene en tenis, podemos ir a otra parte. No sé, a otra parte que sea quizás... Ay, ya empezó. No, mentira, no se sienta mal. Yo me siento mal. Ha sido una noche desastrosa. Ay, mire, no ha sido tan desastrosa. Me ha hecho reír. Por ejemplo, en fin. ¿Le he servido de payaso? Sí, ¿verdad? Es una buena idea. Cuando esté aburrida lo voy a llamar. Buena idea. Perfecto, sí. Yo hago las veces de bufón sin ningún problema. Me pongo los tenis y... Carmen, vamos a hablar en serio. ¿Por qué me rechaza usted en la primera cita sin conocerme? Uno no rechaza a Dios en la primera cita sin conocerlo. Es que ahí está. Yo a usted lo conocía. Ustedes. Un egocéntrico. Un vanidoso. Una chimenea andante. Un sedentario morir. Usted es muy diferente a mí. Aunque... Eso sí. Esas no fueron las razones por las cuales lo rechacé. En realidad tenía trabajo en mi casa. Tenía trabajo en su casa. Trabajo que dejó únicamente para venir a comer conmigo. Le agradezco. Me siento absolutamente honrado. No se sienta tan honrado porque yo terminé mi trabajo pero se lo llamé. No, de verdad, le agradezco muchísimo. En serio, porque... Cuéntame una cosa. ¿Esta descripción que hizo es absolutamente exacta? ¿Usted piensa eso de mí? Pues en un principio pensaba eso, sí. Bueno, digamos que esa es la primera impresión aunque creo que tiene algunas cosas buenas, me imagino. Lo que no entiendo es cómo una persona que supuestamente se quiere tanto se hace tanto daño. ¿Lo dice por el cigarrillo o qué? Claro. No, el cigarrillo es lo de menos. Es un vicio, no lo puedo dejar de la noche a la mañana. Lo cogió a los 15 años, punto. Yo me quiero mucho. Yo me quiero mucho, mucho, mucho. Pues no parece, no parece. Mire, yo nunca haría absolutamente nada que le hiciera daño a mi organismo. Nunca. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Cuando tengamos 40 o 45 años el médico nos va a decir no puede comer de eso, no puede tomar de eso, no puede rumbear, no puede tranochar, no puede hacer nada. ¿Para qué sacrificar la juventud? Es que ahí está la diferencia. Yo hago absolutamente todo lo que me gusta. Yo no sacrifico nada. Yo no entiendo cómo para usted cuidarse es un sacrificio, ¿eh? Esa es la gran diferencia entre nosotros. Ah, sí, ahí está la diferencia.